Esta tardecita es un horario atípico también para un partido entre Peñarol y Nacional. Seis y media de la tarde en el Estadio Campeón del Siglo y hay un operativo de seguridad que dispuso el Ministerio del Interior. Así que ya tenemos a Richard Cabral con nosotros. Cabral, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por recibirnos. ¿Cómo se organiza un operativo previo a un clásico que no tiene público en las tribunas? Porque la gente desde su casa dirá, bueno, con los clásicos que hemos tenido, con gente, esto es una papa, ¿no? Trabajar en la previo a un clásico que no va a tener hinchas adentro del escenario deportivo. ¿Es tan papa o no? Bueno, no es tan así, ¿no? Siempre todo esto lleva un entorno. Ustedes saben que la planificación nuestra siempre está basada en anillos de seguridad y arrancamos desde una zona metropolitana. O sea, nosotros disponemos dispositivos de seguridad desde los límites, digamos, a Montevideo, terminales, hasta llegar hacia el estadio. Pero cada vez reforzándolo más. ¿Cuántos efectivos van a estar trabajando? Van a estar entre unos 560 y unos 570 efectivos. ¿Y empiezan a qué hora? 15.30 está previsto el despliegue del operativo, pero ya desde antes vamos a estar trabajando, obviamente, con monitoreo a través de cámaras en terminales y en puntos específicos en Montevideo. El horario atípico que mencionábamos a propósito del clásico, 18.30 para un día entre semana, ¿tiene que ver justamente con el operativo de seguridad? Sí, sí, son por razones de seguridad. Ustedes sabrán entender que nosotros, todo esto viene por una planificación, se hace una evaluación de riesgo. Del análisis de eso, evidentemente, se levanta un informe, el cual nos lleva a determinar, bueno, horarios y personal y todo lo que involucra por un clásico, ¿no? Yo he escuchado el tema de los horarios y nosotros hemos venido trabajando. Desde el primer clásico con público, que se jugó a primeras horas de la tarde, un despliegue importante de personal por encima de los 1.500 efectivos. Nosotros después tuvimos ya en pandemia y en público un segundo clásico, ya fue sobre las 17 horas, alrededor de unos 700 efectivos. Hoy vamos 18.30 con unos 570 efectivos, algo por unos 100 efectivos menos. Y bueno, y progresivamente se irá trabajando en todo este tema, ¿no? Cabral, todos recordamos lo que sucedió en el clásico anterior, en el estadio de Peñarol. Hubo hinchas que ingresaron a colocar banderas y muchos de ellos se quedaron durante todo el partido. Rompió los ojos después al final cuando hizo el tercer gol Peñarol. Hay órdenes presas de que esto no vuelva a suceder. ¿Cómo van a trabajar para evitarlo? Bueno, nosotros siempre vamos en prestación de garantía al personal de AUF en las puertas. Se habla con los clubes también involucrados por la responsabilidad que tienen que tener ellos también a la hora de designar las personas que son acreditadas para el ingreso. Y bueno, en base a eso, desde el último clásico a la fecha, venimos trabajándolo para que no vuelva a suceder. Bien. Respecto a eso, lo que ocurría, ¿esas personas están identificadas? ¿Tienen eventualmente prohibido el ingreso a partir de ahora? ¿O simplemente se va a reforzar, como usted decía, las medidas para que no vuelva a suceder en genérico? No, no. Se está hablando con los clubes. Nosotros, evidentemente, reforzaremos las puertas para hacer un estricto control de las listas. Acuérdense que las listas son proporcionadas por los clubes y en coordinación con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, haremos un control preciso y específico en puertas en apoyo al personal de AUF y de los clubes para que se respete la lista. Más allá de esos ajustes respecto a este tema, ¿hubo que hacer algún otro tipo de ajuste en relación al operativo del partido anterior? ¿Algo que se hayan dado cuenta de que no salió como debía y que se deba mejorar? ¿Existen ciertas cuestiones de seguridad que se van ajustando, sí, a medida que van pasando las planificaciones. Nosotros vamos relevando lo que salió bien, lo que salió mal, lo que se puede mejorar y evidentemente vamos tomando nota y vamos corrigiéndolo. Cabral, buen día. En función de lo que pasó en los clásicos anteriores, ¿qué es lo que esperan? ¿Hay gente que efectivamente intenta aglomerarse cerca de los estadios o la cosa se ha adaptado mejor a estos tiempos? La gente ha respetado bastante, ¿no? Desde el primer clásico aquel que hemos tenido algunas concentraciones, la gente ha ido respetando, no se han ido aglomerando, pero a nivel país igual nosotros vamos a seguir trabajando para que a veces mucho se da también en el interior del país, que en alguna plaza, en algún lugar se junten para ver el partido, seguir el partido. Claro, y también hay que ver hasta dónde va el operativo, porque si por redes sociales se entran a agitar los hinchas para encontrarse en la blanqueada o en el Parque Valle, tampoco se puede estar controlando toda la ciudad, ¿no? ¿Hay un chequeo de lo que pueden llegar a ser los barrabrabas en la previa en redes sociales con alguna convocatoria? Nosotros siempre trabajamos en trabajo de investigación y hacemos mucha recorrida por lo que son la sede, los clubes, el club, en este caso el Palacio Peñarol, la sede nacional, el parque central y todos aquellos puntos que nosotros ya los tenemos identificados como lugares de concentración. Entonces ya desde días previos nosotros estamos viendo cómo se mueve en la zona, cómo están los lugares para justamente tomar en cuenta a la hora de si es necesario aumentar o desplegar algún tipo de operativo más. Richard Cabral, jefe del Estado Mayor, muchas gracias por atendernos y suerte para esta noche, esta tardecita noche. Por favor, muchas gracias, estamos a la hora. Que pase bien. Muy de acuerdo.